Este martes algunas rutas troncales inician a brindar el servicio de la zona paga, pero los usuarios dicen que antes deberían dar solución al tema de los elevadores, que se ha convertido en una pesadilla de los adultos mayores. Ya vimos un resultado de ello. Nidia Domínguez nos cuenta más. Así encontramos a Marta, quien pasó el susto de su vida. Jamás imaginó que su papá rodaría las escaleras en la zona paga del Marañón. El señor de 90 años, que se apoyaba en su bastón, perdió el equilibrio y fue a dar al piso. El rebales de ranza, no me fui así. Yo lo venía agarrando, pero cuando él se agarró de mi brazo, yo me fui y él se fue también, entonces se me cayó. Solo en 10 minutos, Telemetro contó a 20 adultos mayores y personas con capacidades especiales, ingresando por esta zona paga, donde todavía no se resuelven muchas de las quejas de los usuarios. En este lugar deberían estar instalado uno de los tres ascensores, que facilitaría la circulación de las personas con capacidades especiales y los adultos mayores en la zona paga. Pero en lugar de los elevadores, aún están estos tablones. Mi bus señaló que corresponderá a la empresa constructora informar cuándo van a funcionar los elevadores. Una semana después de su inauguración, los problemas y los riesgos para los usuarios son los mismos. Bueno, señor presidente, que venga aquí a la gran estación esta para que vea la calamidad que uno pasa aquí a los usuarios. Los usuarios dicen que mañana, cuando brinden el servicio de las rutas troncales, la zona paga será un caos. Cuando comienzan los buses troncales a trabajar del otro lado, ustedes ven que a veces los mismos corredores se chocan porque dan una vuelta. Imagínense cuando comienzan los troncales a entrar aquí, aquí va a ser un entranque. Las rutas troncales de tumba muerto que estarán brindando el servicio este martes son Los Andes, Mano de Piedra, Santa Librada y Torrijos Cárter. También estarán brindando el servicio las rutas troncales de Pedregal, Mañanitas, Tocumen y La Doña. Con cámara de Andrés Cruz, para Telemetro Reporta, Lidia Domínguez.